Celebra el gobierno federal la reforma a la ley federal para el control de precursores químicos en la Cámara de Diputados. López-Gatell señaló que esta va a permitir tener la más amplia lista de vigilancia y consideró que facilitará el control de drogas en el país, así como las nuevas formulaciones que pueda generar el crimen organizado.